¡Hola Martins! ¡Hola Paaaan! ¿Todo bien? Bienvenidos a... Exploración de los urbanos En acuidad Bueno El día de hoy vamos a explorar una casa abandonada que encontramos acá en la lonja Mi primo está grabando Saluda Tommy Hola gente ¿Cómo andan? Yo soy Tommy Y el amigo de su primo Y cosas así Bueno, esta es la primera vez que voy a grabar solo Así que... Comencemos Bueno, al final si terminó llevando Metatron Tuve un problema ¿Están preparados chicos? ¿Están preparados? Si Como les dije vamos a explorar ese campo de noche La puta madre del hombre en pie ¿Están listos chicos? No Yo si Vamos Ya estamos saliendo chicos No se puede creer esto Esto si que está peligroso Lo bueno es que los autos vayanos nos van a interrumpir Ya que no va a pasar ningún auto bueno ¿A alguien con miedo? ¿Miedo? No 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 Yo el único miedo que tengo que lo cachen a Diego Es el único miedo que tengo Es el único miedo que tengo Pero después Ve pará Pecepticos Van a formar devastadito acá Ve pará no hay un vigilador ahí Viento de la puta madre con lluvia boludo Si lo peor Le pone más emoción Le pone más emoción Le pone más emoción La Exploration Urbana No saben Bueno chicos Lamento decirles que va a ser bastante corta la expresión eh ¿Por qué? Porque si Esto me parece que es un poco preocupador Aunque yo Ya no me detiene nada Yo sigo Mirá Remolino del diablo La puta Remolino 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 Teníamos que ir al campo de noche por si no lo han entendido Nos agarró la lluvia y no pudimos ir al final La lluvia pero re zarpada con viento y todo Y bueno nos tuvimos que volver Todavía ha sido medio mojada toda la ropa Y bueno ahora vamos a ir de vuelta Si no entendieron lo que acaba de pasar es que nos agarró la lluvia Y fue hace como dos o tres horas más o menos Así que Metatron y yo tuvimos que volver y esperar Con Diego tuvimos que volver Y ahora estamos Metatron y yo para ir de vuelta Esta vez nosotros no más Si Diego no nos puede acompañar yo que lamentablemente él es mucho menor que nosotros Así que no puede En realidad casi todas las veces que vamos a explorar estos campos Él va sin el permiso de sus padres O de día con el permiso de sus papás Pero sabiendo que Metatron ya que él es mayor de edad Si así que Ya saben si quieren ir a algún lugar llámenme Bueno Hasta que ha llegado Y bueno Esta vez Diego no pudo venir ya que Estamos ahí no Estaríamos ahí nomás de que los papás lo cachen Y lo metan adentro y no lo dejen salir más Una lástima De verdad que si Si Pero lo pone Ahora no tenemos límites Somos yo y él y ya está Espera No tenemos horario ni nada Exacto Nos veremos allá Estoy listo Yo estoy adentro Ok guys Agarramos una linterna ¿Lo saco? Ya tu madre ¿Lo saco? No, todavía no Alumbra demasiado Ya estamos adentro Se ve re lindo Se ve re lindo Mirá Si, es hermoso Pero me gusta que veas alrededor esto ¿Para dónde estoy caminando? La loca La loca Pocata Ponga papel La garache Y pipoca Alta palabra Se ve extremadamente hermoso esto che Muy bien Muy bien Sacale otra cámara Ah, ya está grabando Si, si, si No apuntes a mí No apuntes a mí Apuntá hacia donde vamos boludo Que peligro Me queda más tranquilo así ¿Bueno? ¿A dónde te pasa lo mismo? Algo así Hola chicos ¿Cómo están? Esto es Exploración Urbana Mateo Medina No se ve una mierda Jajaja ¿A ver ahora? Si, ahí si Esta es Exploración Urbana Metatron Films Así que si querés Para adelante, para adelante Perdón Carajo vos Qué pena que se ve esto Lo vamos a meter a la casa de repente Obviamente no a las piezas pero Sí Ey ¿Qué? Quiero aprovechar ahora Para decirles que Si quieren más Cosas así Suscríbanse y den like Comenten si quieren Ver más lugares ¿Para atrás? Esta es otra mía ¿No? Si, boludo Me siento como un puto explorador Lamentablemente estar acá tan solo Me da miedo pero Aunque no es miedo lo que tengo Sino preocupación Cuida que alguien nos encuentre Cuida que alguien nos encuentre Ya, hallamos el... Ahora lo que estamos haciendo Estamos metiéndonos en una casa En medio de un puto campo ¿Sabes lo que es enorme? ¿Sabes el miedo que da? ¿Sabes filmo? Ya a ver si se alumbra No, no alumbra mucho No, vamos Vamos ¿A dónde querés ir ahora? ¿Eh? En la casa tiene otras casillas Sí Otras habitaciones Mira esto Capaz Si Ah, mierda Ah, mierda Mira esto también ¿Te acordás? Carajo Si Bien ¿Está bien? Vámonos. Vamos hasta el interior de los pisos. Si. Un lugar que me da mucho más miedo en realidad. ¿Y así ya está volteada en nosotros la última? ¿El viento? ¿Qué se pasa? Bueno. ¿Quién va primero? Está el pasto cortado. ¿Eh? Está el pasto cortado. Es la lluvia boludo. ¿Eh? ¿Escuchaste algo? No. Pero estoy medio paranoico boludo. Así que soy. Carajo. Ah la chapa la pusimos con Diego, mira. ¿Ah la pusieron al final? Si, si la pusimos. Ah mira. Miremos abajo. Estamos acá. Primer video solo, solitario. Es la verdad un honor. ¿Y cómo es esto? A ver por eso. ¿Mierda? Me pareció escuchar algo. ¿Cómo es esto? Creo que son las paranoias. Espero que les guste lo que estoy diciendo. Es la primera vez. Mi primera vez. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Nos vamos por el camino de propiedad privada. ¿Propiedad privada? Jejeje. Te daría más riesgo, pero... Obviamente. Obviamente. Nos quedaría mucha caminata, pero... Me daría la pena ver ese lugar de ahí. Ah, pero si querés volver acá otra noche... No, no, no. ¿Eh? ¿Vos querés ir? Nos mandamos unos metros. ¿Eh? Unos metros nada más. No, porque si la onda es... La onda es ir atravesando lo completo. Pero si no querés, está bien. Bueno, está bien. Volvamos a casa. Bueno, presentate como despedida, ¿viste? Bueno, espero que les haya gustado y... Por favor, suscríbanse. Bueno, suplico a muchos suscriptores, lo sé, pero... Es la emoción del primer video. Es eso, nada más. Alumbraba un poco a mí. Bueno, chicos, nos agarró la lluvia de vuelta, así que nos tenemos que volver. Jeje. Jaja. Bueno, ya no puedo más con el miedo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.